Hoy, ¿qué cosa fue lo más importante de lo táctico? Pensando en Paraguay, en que presionan bastante y muy disciplinadamente, ¿qué cosa han hecho al respecto de eso? Bueno, creo que no es muy diferente de lo que venimos trabajando. Al profe le gusta tener mucho la pelota, muchos pases entre líneas, y cuando no tengamos la pelota, tratar de reubrirnos y volver a recuperarla, porque nuestro fuerte es la pelota. Aún no hemos trabajado lo que va a ser Paraguay, creo que estamos solo trabajando lo de nosotros, haciendo bastante táctico, bastante llegada, sumarle bastante gente al ataque, que es un poco lo que nos caracteriza. Pero para nada tocó hacer todavía fútbol. No, un poco táctico, vamos a decirlo. Ahora en los rondos del arranque, se vio por ejemplo un trabajo que, tú explícamelo mejor, pero había grupos de los que presionaba, y el grupo de los que la tenían, ¿no es cierto? Entre la pérdida, poder reaccionar rápido y recuperarla. ¿Cuál es la parte más útil de eso, en términos de tocar rápido y evitar que te la quiten? Tener poco espacio, de si perderla, tratar de hacer los recorridos más cortos, o sea, perder la pelota y enseguida recuperarla, y una vez que ellos hayan logrado quizás superar la marca, tratar de agruparnos y volver a esperar el segundo movimiento que pueda hacer el delantero y eso, para seguir presionando. Interesante, o sea, pierdes la pelota. Los de chaleco, digamos, azul, habían perdido la pelota. La primera reacción es... Recuperarla. Si no puedes recuperarla, te agrupas y vuelves otra vez a presionar. Si se ve que no se puede, ordenarse. Ordenarse otra vez y esperar el momento y volver a quitarla. Correcto. Y cuando te toca tenerla, por ejemplo, el trabajo consiste en... Amplitud. Amplitud y uno en el medio, tratar de circularla, pase fuerte, que es importante, y tratar de manejar la pelota y tener la pelota, ¿no? Claro, los que la tienen, distribuirse para que haya un conducto en el medio. Con un conducto en el medio para que no sea tanto así, sino que pueda comprar una larga, una corta, y tratar de seguir jugando. Correcto. Para, digamos, distraer al rival, y tener espacio. Hay movilidad también, que en estos rondos lo más importante es que tenemos bastante movilidad. Específico en tu función en la cancha, para ti es fundamental, o sea, es lo más importante. Perfiles también, está perfilado porque es un centro de la cancha donde hay mucha gente, entonces siempre tienes que agarrarte perfilado para poder hacer el primer toque, que es importante, ¿no? En manera de precisión, de jugar justamente contra la presión del rival, esa, si repasamos, repasamos, puede que sea tu mayor virtud, ¿no? La tuya, individual. Sí, sí, porque con un pase rompes toda esa presión y prácticamente ya estás encarando a los centrales, ¿no? Entonces es un poco de lo que yo hago y me gusta hacer. El último tema es, Yotun estadísticamente es el jugador que más toca la pelota de Perú. ¿Sabías eso, no? Sí, 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 lo revisamos. Lo revisamos, sí. Y con diferencia, eres el que más la toca, ¿es cierto? Sí, soy el que, el conducto entre Tapia y Cueva, ¿no? O sea, Tapia siempre trata de entregarmela, aunque él también tiene el pase filtrado y yo trato de filtrarlo con los delanteros o con Cueva, que siempre me están moviendo. Es interesante porque un día alguien me dijo, mira, pelotas recuperadas y pelotas perdidas. Mira, Yotun es el que más la perdió, pero yo le digo, no, es el que más la tuvo. Y evidentemente si la tuvo más, va a arriesgar más pases y podría perder más también. No soy el que más arriesga, pero soy el que, ese conducto de pase entre líneas. Entonces, es normal que erre, ¿no? Pero, pero a veces sí tratar de aguantarla, tenerla, darle un respiro al equipo, pero después cuando te van a arriesgar y si la voy a perder, voy a seguir arriesgando, no tengo ningún problema. Si no la divides, si no intentas el pase filtrado, que puede tomarse o no. Porque el pase al costado es muy, es muy sencillo, ¿no? Pero ese pase entre líneas es donde complica, pero tomas un poco de riesgo. ¿Pase de un metro no vale? ¿Pase de progresión es el que vale? Yo puedo tomar el riesgo y puedo hacer esos pases. Yo sí, gracias. Gracias, Pedro. Ok, gusto verte. Cuídate.